estos son dos grandes el cerro grande con otros grandes mira ahí te van a ver va a desaparecer el cerro grande porque desaparece si lo estamos viendo de frente solo va desapareciendo el cerro grande y lo va a desaparecer este cerro va a aparecer este lo estamos viendo de frente el cerro grande vamos a ver como desaparece es un efecto óptico es un efecto óptico es un efecto óptico aquí se supone que esta el cerro grande si, estamos viendo de frente no nos vamos por acá wey y va a desaparecer vean que el cerro grande va a desaparecer pero wey no me cree porque no hay pues todo el cinturón como se ve ya como se ve ya como se ve ya la misma filmación del cerro grande no se ha cortado wey no aqui ven como desaparece vean este el camión ya esta temprano las calles wey ya cambio ya cambio ya cambio amigo vamos a ver como desaparece el cerro grande estamos de frente wey mira ya no esta ya no esta desaparecido wey no se ve wey mira esta por que wey estamos de frente esta ese cerro pero no es el cerro grande cual es ese? el cerro coronel el cerro coronel coronel por que wey el coronel la que decida? el coronel la que decida? pero mira no esta el cerro grande esta aparece por que wey se lo llevaría un ovni si no mas este es el coronel pero este no es el cerro grande donde estará wey? en el cerro grande ahorita aparece bueno vamos a apagar terminar la grabación vamos a seguir derecho derecho hasta allá como se pasa en rojo ese wey? si nos estamos filmando para que no se pase en rojo wey ya ven no saben de pasar en rojo no se pasa en rojo no se pasa en rojo ese wey no se pasa en rojo ese wey vámonos hasta allá no es temprano vamos a dar vamos a dar llegando hasta allá ven aquí no esta el cerro grande ay bueno vamos a apagar nada